Hola, hola, bienvenidos. He tenido un mes muy pesadín. Mi bebé se enfermó y luego se enfermó la niña y luego me enfermé yo y luego se enfermó el niño grande y luego se enfermó el bebé y luego me enfermé yo y ya estamos todos saliendo. Yo soy la última que queda con la poquito, pero ya, ya salimos. Este, bueno, ahora es el video de la BoxyChamp. Ya está abierta porque hice el video de inglés, pero se llama, esta caja se llama Sweet Treats, pero no tiene precios. Nomás está de Instagram, un concurso que tienen con la caja. Es todo. Pero bueno, esta caja está muy suave. Lo primero que les voy a enseñar es este, Clark's Botanical. es un, no, es una crema para los eyes, para los ojos, para las bolsas de los ojos. Les quita lo inflado, lo inflamado. Uy, aquí la cerré. Y no huele a nada. Es una cremita. Y esta, deja la mano. Ya me la puse en toda la mano. No, no huele a nada. No huele a nada, pero sí deja la piel muy suavecita, muy sedosa. Y sí, me voy a desinflamar los ojos con esto. También nos llegó una brocha de Mitsura. Mitsura Beauty Solutions. Es una brocha retractable. Está muy bonita. Sí huele medio raro, como maquila, como empacadora. O sea, no sé, huele. Pero, una lavadita y ya está muy suavecita y práctica. Así es que, sí me gustó. También nos llegaron unas sombras de Makeup Geek. Y este es el... Ay, para que lo saqué todo. Este es en... I'm Pitchless. I'm Pitchless. ¡Oh! ¡No! No, no le pasó nada. Se aguanta. Este es un... Como cafecito, cremita, dorado. Muy bonito. Pero sí necesitas varias pasaditas para que... Se mire bien el color. Pero si lo ves, ahí está. Muy bonito. El segundo es este. Este es... Cocoa Bear. Y este está más pigmentado. Con una pasadita. Pero los dos están muy bonitos. Estos sí son colores que yo usaría. Por eso los estoy mostrando en mi mano. Este lo abrí, no debí de haberlo... De haberlo abierto. Este es chela. Es un lápiz para la ceja en color... Tupe, chup. Es un cafecito también. Pero este está... Muy rasposo. Lástima. Lo deberían de haber hecho más suavecito. No quiere pintar por la crema. Pero bueno. Ahí están. Si los ven, los tres. Este lo debí de haber dado. Pero como ya lo abrí, a ver qué le hago. Y este. Este es un perfume de Catherine Malandrine. Malandrine, no. Malandrine. Malandrine. Sí, M Style de Paris. Este no me gusta para nada. Nada más abriéndolo me llega el tufazo. Está masky. Está muy fuerte, ¿no? No me gusta. O sea, no lo voy a poner porque después lo voy a oler todo el día. Y me va a fastidiar. Me va a doler la cabeza. Y es todo un drama. Todo un drama. Y esto es... Ya estuvo. Me quedan los gusanitos estos. Nada más. Esta caja siempre me gusta algo. Bueno, siempre algo no me gusta que no voy a usar. Pero esta caja me encanta. Me encanta. Mi maquillaje está creciendo y creciendo y creciendo. Y las cremas también porque traen sus cremitas. Bueno, este video ya fue todo. Está más cortito. No sé por qué salen más cortos los videos de español. Para la otra, el próximo mes, voy a abrir primero la caja. Hacer el video en español y luego en inglés. A ver si eso ayuda. Bueno, la suscripción de la Buxysham está a $21 dólares al mes. Y agarras productos. Buenos productos. Bueno, este... Acá está. Son seis. Claro. No, pero no son muestras. Son... Son productos. Tienes que comprar la paleta donde los puedes poner. Pero yo no la voy a comprar. Bueno. Ya. Esto es todo por el video. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Chau.